saludos cordiales a afición azul bienvenidos a este su programa emelexista.com como ya conocen la mecánica del programa esta transmisión empieza y ustedes aquí abajo en el casillero de los comentarios nos envían su valiosa opinión mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y el día de hoy vamos a analizar lo que fue el partido por Copa Sudamericana en octavos de final entre defensa y justicia y el club es por emelex ya sabíamos que gran parte de la clasificación estaba en riesgo desde el momento que en casa no logramos ganar no sólo que fue no sólo que hubiera sido un empate sino que fue una derrota así que ya de por sí estábamos con todo en contra para este partido emelex tenía que sacar un conejo del sombrero tenía que buscar la heroica y lamentablemente el equipo no cuenta con los recursos para dar pelea en instancias de esta altura en una copa internacional que a este rival le pudimos con lo que teníamos hoy haber ganado claro que sí por supuesto pero ahí quedó claro porque melex este año tal vez no ha tenido no ha tenido el ensamblaje para buscar nada importante una pena una pena una pena porque tuvimos algunas oportunidades que no se aprovecharon pero melex tuvo un golpe de realidad a lo que es hoy en día vamos a darle la bienvenida a Luis Baez Arias ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Humberto? No sé si me escuchan bien ¿Estás escuchando? Sí, sí. ¿Me están escuchando? Ah ya, ok, ok, ya estaba probando micrófono, bueno, saludo a toda la afición, estoy un poco oscuro porque cambié un poco de ambiente como te conversaba un poco ahora con Humberto, pero bueno ya vamos a modificar esa situación. Bueno, una pena, una lástima que una pena, una lástima que el equipo ya quedó eliminado, como te escuchaba en la introducción del programa, con lo que teníamos era, había sido suficiente para ganarle, muchas fallas, muy errático el equipo, el demonio García, mucha emoción, poca claridad en los pases, el técnico se equivoca al armar el equipo, ya que la predisposición defensiva, hubo ofensiva de José Francisco Ceballos, no gravitó en el campo de juego, y eso hizo que tengamos un medio campo un poco vulnerable, aunque el equipo de defensa y justicia no nos hizo daño el primer tiempo y parte del segundo, Humberto. Así que yo creo que hubiera sido mejor haber parado un tribote ahí, Valencia, Villalba, y Carcelén, que Carcelén tiene un poquito mejor de toque de balón que Ceballos, y un poquito mejor de amplitud de campo de división. Entonces, esta situación, al principio, en primer tiempo, llegando claramente con varias oportunidades de gol, pero que no se supo concretar, ya en el segundo tiempo, había un poco más de fuerza, había un poco más de llegada, pero no había claridad. Hasta que llegó el gol de defensa y justicia, pues ya se podía decir que fue un bajón terrible en parte del equipo, en algo llegó, en algo quiso hacer el técnico, el cambiar, siempre se equivoca, lamentablemente, mete a, mete a, al colombiano Zapata, en vez de meterlo a Tommy Chamba, para tener un poco más, más de minutos, a Tommy Chamba lo meten, lo mete ya faltando diez minutos, y en diez minutos no se hace nada. O sea, también hay que hacer un mea culpa también, Humberto, el técnico tendrá que hacer un, una, un análisis a conciencia de esta, de esta eliminación, y y enfocarse literalmente en salvar la categoría. Acuérdate que estamos aún solamente a un punto de libertad en los puestos de abajo, en la tabla acumulada, y como alguien dijo ahora, mientras escuchaba varios comentarios, a veces como que esta eliminación, aunque económicamente no le viene bien a Emelec, hubiera sido mejor clasificar que haber quedado eliminado, haber quedado eliminado, nos enfocaría cien por ciento ya en lo que es Liga Pro, Humberto, y tratar de salvar los muebles este, esta temporada. Sin duda alguna, económicamente habría sido muy bueno pasar de ronda, creo yo, creo yo, o sea, sin, o sea, con los pies bien puestos en la tierra, observando el partido que observé el día de hoy, que, que tengo clarísimo, que para comenzar, el rival es un equipo que ha hecho una inversión mucho más fuerte también, ven ustedes como tiene un jugador como Prato, tiene un plantel que ha pellizcado jugadores interesantes, que no tenían minutos en otros equipos, y acá le han dado un sistema de juego, y es un equipo que, no sé si ustedes escucharon en la transmisión, que de seis participaciones en Copas Sudamericanas, en Copas Sudamericanas, tres veces ha pasado a cuartos, y una de esas. Cuatro, cuatro veces ha pasado. Cuatro veces. Cuatro veces ha pasado y ha quedado, y ha quedado campeón una vez en Sudamericana, o sea, ahí ya te das cuenta que no es, aunque haciendo una comparación, un poco, bueno, no sé cómo explicarlo, hacer una comparación con el Defensa y Justicia, que creo, si mal no recuerdo, fue el Defensa y Justicia de BKC, ex asistente técnico de Sampaoli en la época de, en la época de, cuando estuvieron jugando, dirigiendo el Mele, es un equipo diferente, pero ya se puede decir que, aunque sea, puede ser un equipo de Copas Sudamericanas. No digo copero, porque eso ya es muy diferente, Defensa y Justicia es uno de los clubes pequeños de, del fútbol argentino, que tuvo esa suerte como varios equipos, como Cienciano, como Once Caldas, como Independiente del Valle, en que grupos pequeños hicieron grandes partidos y, y se llevaron las, las, las respectivas copas, Cienciano de Perú también, bien, entonces, eh, es algo que, que, aunque fue una copa ganada en años anteriores, nos damos cuenta que ahora este equipo, con lo poco que tuvo, y como tú decías, que se reforzó bien, aunque a Lucas Prato lo han, lo han metido ya en los minutos finales, en el partido de ida, cuando Emelé jugó de local, Lucas Prato al entrar en los diez últimos minutos, hermano, eso fue lo que nos acabó a nosotros la defensa, él fue el que dio el pase del primer gol, y él fue el que hizo el segundo, en la, la, la jugada de sombra para que venga el otro delantero y meta el segundo gol. Entonces, esas son las diferencias de tener un gran goleador a un goleador por el lado nuestro, en el cual ya está totalmente apagado, ya no es ni cuco, ni fantasma, no sé qué podemos ponerle, para no ser peyorativo, pero son las diferencias, son abismales. Sí, ahí se nota la diferencia, pues, de plantilla, sin embargo, para lo que tal vez habría esperado ellos, o tal vez mucha gente habría esperado que tal vez nos iba a pasar por encima como una planadora, tampoco fue así la diferencia. Creo yo que Emelé, en jugadas concretas, incluso creo que en este partido, de vuelta, tuvo mejores opciones que las que tuvo en casa. En los primeros minutos, Carcelén tuvo una pelota que si hubiese, hubiese tomado mejor la decisión, y Emelé empezaba con el marcador a favor, el partido tomaba otro rumbo. Pero sin embargo, a estas alturas no vamos a hablar de supuestos, hermanos, sino de lo que es nuestra realidad, de lo que en este momento este equipo nos pone los pies sobre la tierra, y nosotros... Tuvo mayor posición del balón. Sí, o sea, realmente la posición del balón estuvo equilibrada, me parece que Emelé defensivamente estuvo muy bien ordenado, me parece que, me parece que, o sea, también Pedro Ortiz tuvo muy buenas atajadas, por cierto, que parte de que esa diferencia de goles no haya sido mayor, tiene mucho, muchísimo que ver con las excelentes intervenciones de nuestro portero. Realmente, este equipo puede dar más, tal vez, con lo que tiene, hoy no. Porque tendría que amalgamarse mucho más, tendría que tener más minutos juntos, muchos jugadores de la plantilla, como para que lleguen a un mejor nivel. Ustedes vieron, Carcelén, que de repente en el medio campo parece que algo más puede aportar, tal vez con el tiempo, a medida que se vaya acostumbrando a sus compañeros, vamos a ver un mayor aporte de su parte, puede ser. Me hubiese gustado que hoy día le den minutos a la Yoya, yo vi, pero no ocurrió. Sí, este, pero bueno, mira, como tú dices, el tiempo dará la razón al técnico o no. El técnico ha solicitado, el técnico ha solicitado refuerzos y esperamos pues que estos refuerzos lleguen de la mejor manera. Mira, al ML le hace falta un armador y un delantero. El resto, yo creo que teniendo lo que se tiene, y poniendo en disciplina a estos jugadores que no fueron, multarlos, enviarlos a reserva, a jugar, a donde sea, que cual fuera la decisión técnica y dirigencial, yo creo que me le tiene equipo para, para pelear esta etapa. Necesitamos un refuerzo urgente de un 10 verdadero armador y necesitamos un goleador de raza, del área, que sea fuerte, que sea un goleador, y yo creo que tendríamos cubierto. Tú cuando armas un equipo, Humberto, tú ya tienes una, tú ya tienes una, una plantilla, se puede decir. Cuando tú quieres coger algo y decirlo muchas veces, tú coges y haces un copia y pega nada más, y envías el mensaje a 100 personas, y es la misma plantilla que vas a usar. Eso es lo que tiene que encontrar el profesor Torres, alarmar el equipo. Tener ya una plantilla, te acuerdas en la época del tricampeonato, o sea, uno ya se sabía de memoria, Humberto, quién iba en el arco, quién iba en la defensa, quién iba en el mediocampo, y quién iba en la delantera. O sea, y si pasaba, por ejemplo, un cambio en el mediocampo, si no entraba Gaibor, entraba Lastra, si no entraba, si no estaba Pedro, entraba Gaibor, si no estaba Pedro, entraba Lastra, si no entraba Lastra, entraba Gaibor. Y era una cosa que uno ya sabía de memoria en la alineación. O sea, ya uno ya, el Gustavo Quintero hacía trabajar a este equipo de una manera sistematizada, de una manera mecanizada, ¿para qué? Para que se aprenda a jugar de memoria con estos jugadores. Cuando ya tienes armada una defensa que, por ejemplo, puede ser ahora, con Ortiz en el arco. Por el lado derecho, en vez de Romario, que hoy tuvo un partido bajísimo, podemos poner a Carabalí, podemos poner a Leguizamón, podemos poner a León, y podemos poner a Jackson Rodríguez. Tenemos ahí una defensa estructurada, que ya quizás ha venido a jugar desde tiempos anteriores, y que se dejó de jugar por la lesión de Jackson. En el medio campo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos doble cinco, con Villalba, y con Valencia. Con la nueva incorporación de Carcelén, que viene a ser la parte del ocho, del ofensivo, de que también busca el arco, algo que lo ha dejado Ceballos de hacer. Ahí nos damos cuenta que tenemos tres jugadores. Falta un número diez, que verdaderamente puede ser ocupada por miles de golaños, y no poniéndolo de carrilero derecho, como ha sido puesto en los últimos partidos, antes de que se lesione. Y ahí comenzar a buscar dentro de esa figura, ponerlo al Demónio García, ponerlo a Sosa, y buscar ese delantero que tanto se necesita, para encontrar algo ya sistematizado, comenzar a jugar con un equipo ya formado, y que si haya que cambiar piezas, o sea, sean piezas estratégicas, piezas claves en las cuales se saque y se ponga, y el equipo no sufra, el equipo no se desentiende. Pero ¿qué es lo que hace Torres ahora? Lo que hace Torres es que coge, mete a Zapata, que Zapata no marca, en una jugada quiso llevarse a todo mundo, cuando tenía pase claro para dársela al Demónio García, no se la da, quiso hacer toda la jugada, mete a Chamba en los últimos minutos, o sea, créeme lo que hay una, hay errores técnicos, que son responsabilidad de Torres, y que de una u otra manera él tiene que comenzar a amalgamar un equipo, una formación ya, Humberto, para que esta formación comience a dar resultados en Liga Pro. Se nos viene el fin de semana un partido contra Orense, el cual tendríamos que ganarlo, sí o sí, porque nos están, ves, respirando en la nuca, los que están abajo, y que también quieren salir del pozo de la desesperación, del descenso, Humberto. Terrible, terrible, o sea, este baldazo de agua fría nos pone en el lugar en el que corresponde este equipo actual que tiene, me parece que es una sorpresa que haya llegado a estas instancias, porque no creo que haya sido un equipo que haya sido armado para estar entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la razón por la que ha llegado hasta donde llegó es porque ha tenido, al menos a nivel internacional, mucha fortuna con los rivales que le tocó, tanto dentro del grupo, posteriormente con Sporting Cristal, y logró hacer lo que tenía que hacer, entonces ese ha sido mérito de Melec para obtener esos resultados, porque el rival también juega. Sin embargo, ya en estas instancias, en octavos de Sudamericana, ya nos topamos con un rival que sí era superior, que no terminó siendo en la cancha tan superior como se habría pensado para quienes han seguido este equipo, basta con lo que mencionamos hace poco, que tiene mucha efectividad en este torneo, que ya ganó este torneo. Entonces, esto nos devuelve a lo que ahora será nuestra prioridad, que es luchar en la Liga Pro, por ese partido ahora del día domingo en casa, contra Orense, en donde la afición sin duda tendrá que estar presente para empujar y motivar a los jugadores a que tienen que ganar, es clave y es importantísima la victoria, no hay otro resultado que nos sirva que no sea la victoria. No sabemos si este equipo, ok, ya para Copa Sudamericana sabemos que para campeón no estaba, aún para Liga Pro no sabemos tampoco si está para buscar ser campeón, pero por ahora debido al pésimo rendimiento del primer semestre, tenemos que conformarnos con, en primer lugar, alejarnos lo más posible de las posiciones en las que Melec no corresponde estar nunca, que es estar a un punto más que el inmediato seguidor en la tabla acumulada peleando descenso. Esa no es la posición que le corresponde a Melec y eso es compromiso de los jugadores, porque ellos son los que entran a la cancha y a Orense hay que ganarle categóricamente, estaremos ahí en el estadio apoyando, pero estos jugadores tienen que inmediatamente lavarse la cara de esta presentación, reconocer en lo que se falló y pensar inmediatamente en cómo derrotar a Orense, que es uno de los equipos más peligrosos de este 2023. Es un equipo que incluso se armó, acuérdate que lo contrató al ex católica y ex liga de Quito, el delantero colombiano Martínez Borja, así que tenemos que comenzar a poner las barbas en remojo Humberto, porque la situación se puede complicar, tenemos que ganarle a Orense sí o sí. A lo que se colgó Luis, sí, el partido del día domingo es bravo, va a haber que darlo todo, viene un, ahora sí a enfrentarse 100% en la liga pro, chao sudamericana, realmente se hizo más, se hizo más, yo creo, desde mi punto de vista creo que este equipo llegó más lejos de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos esperado, yo creo que sí, en enero, en febrero, a cualquiera de ustedes le decíamos que este equipo se iba a meter en octavos de Copa Sudamericana, yo creo que les hubiera tomado por sorpresa, hubiese pensado que es una broma, pero pues no fue así. Realmente es feo, es incómodo, porque dentro de lo que pudimos observar en la cancha, creo yo que el equipo mostró que a este rival, con un buen delantero, o cuando menos con un jugador en un delantero en racha, sí teníamos como haberle dado vuelta, aún habiendo perdido en casa, hoy, aprovechando las opciones que existieron, que las tuvo Emelé, la tuvo Carcelén, la tuvo el demonio García, Carcelén empezando el primer tiempo, tuvo ahí para meterle el gol, él se la come, no es que la defiende el rival, lo mismo el demonio García, también en el primer tiempo, tuvo una muy clara, que tenía que pegarla contra el piso, pero decidió mal, en este momento solamente nos quedará como ese mal recuerdo de lo que pudo ser y que no será, ahora de lo único que tenemos poder, es sobre lo que vendrá en adelante, y no podemos fallar, porque está en juego la categoría, y la categoría del club es por Emelén, es estar en primera, y ser un equipo que dispute, como mínimo si no queda campeón, que esté en torneos internacionales, nos dice Juan Carlos Veloz Sánchez, no hay equipo muchachos, eso es todo, no se engañen, Carcelén discúlpame, no ha destacado, el que es bueno, es bueno, sin excusas, Erick Moncayo, él no alcanzó el balón, y fue por eso el gol, analiza eso, Víctor Hugo Castillo, Lascano, Romario Leguizamón, Valencia, Angulo, Angulo deben salir de Emelén, Ricardo Olalla, otro año sin Copa Internacional, a quién se le puede hacer la culpa, una pregunta es cierta que el técnico de Emelén se quiere ir del equipo, pues no, esos son esos rumores que siempre suben por ahí en las redes, Erick Moncayo dice, se perdió el balón en el medio campo y fue el gol, sí, quien perdió el balón en el medio campo me parece que fue Romario Caicedo antes del gol. Garzón Ángelo dice, si todos los buenos que sudaban la camisa de verdad los han vendido y ha quedado las sobras de lo que era el Emelec de verdad. Walter Ceballos dice, hola mis amigos, el resultado se esperaba, no podía faltar el error de la defensa como siempre y Emelec jugando sin una delantera propiamente dicha. Ahora, ¿por qué jugadores como Ceballos y Carcelén no entrenan un poquito más y se aplican más en los pasos erróneos que hacen? De todas maneras para Emelec fue que quede eliminado y así se concentra en el campeonato local, sí, muy cierto lo que nos dice Walter Ceballos, un abrazo para ti, un abrazo para tu esposa Vilma y ahora esto es lo que nos queda, o sea, ya desde el momento que empezamos con ese 2 a 1 en casa sabíamos que el panorama era muy complicado y no porque el rival sea imposible ni sea invencible sino porque estamos conscientes de las limitaciones de Emelec y eso quedó una vez más ratificado el día de hoy y ahora habrá que darlo todo en el torneo de la Liga Pro. Eric nos dice, los jugadores que sacan la cara por el equipo lo dejaron y son solo payasos y malos los que están. Que dice, falta todo, di la verdad, falta todo, el arquero es el único destacado, sí, gran figura Pedro Ortiz. Tony Santana, el técnico hace los cambios muy tarde, sí, es verdad, me parece que Tommy Chamba y Dixon Vera le aportaron un poquito más al dominio de pelota, pero debieron haber entrado apenas en el, inició el segundo tiempo, ¿verdad Luis? Claro, los cambios, por eso te decía Humberto y les decía a los muchachos que nos, en vivo, les decía que los cambios los hace a destiempo, no tenía que haber hecho los cambios a los, a los últimos diez minutos, sabiendo que Dixon Vera es un arma punzante que incluso me atrevería decir que tiene un juego un poco más, más sensato que el demonio García, el demonio García corre, 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 pero cuando deje de dar la puntillada final, o la manda al cielo, o da mal pase, eso tenemos que ser claros. Y en el caso de Tommy Chamba, el cambio no, no era como lo hizo el profe Torres, el cambio tenía que haberlo realizado, era no entrando, no metiendo a Zapata, metiendo, lo mete a Zapata, ¿para qué Humberto? Zapata, Tommy Chamba, Villalba, Carcelén, claro que después hace el cambio, pero lo saca a Ceballos cuando tenía que haberse, tenía que haber sacado a Ceballos mucho tiempo antes y haber metido a Chamba si quería tener alguna función, o si quería cubrir mejor el resultado, meterlo a Valencia y armar ese, ese tribote, como te había dicho, Villalba a Valencia y adelante Carcelén, como un enganche, o como un volante creativo, o sea, claro, ahora nos estamos acordando del gran Dixon y del gran Sebastián, que ahora sí, que por gusto lo dejamos ir, cuando a la larga ya sabemos que ellos se quisieron ir por cuestiones disque personales, pero como alguien me dijo por ahí, no hay que llorar sobre la leche derramada, Humberto, y hay que enfocarnos ya 100% en lo que es Liga Pro, porque no podemos descuidarnos, o sea, no, mira, el equipo no puede perder un solo punto de local, no puede perder un solo punto de local, y tendrá que ir a los campos de visita a arañar puntos, ¿por qué? Porque los otros equipos nos están respirando de la nuca, Humberto. Pero hay algo que yo no entiendo, estamos ya al mes de agosto, ¿y a qué hora esperamos al Cuco Angulo para que aporte algo como delantero? Ya no se puede, o sea, ya en él ya no se puede confiar, Humberto, por eso es urgente, hasta el 15 de agosto, hasta el 15 de agosto hay la posibilidad de hacer contrataciones, de inscribir jugadores, y la diligencia tiene que sí o sí comenzar a buscar, dijeron que iba a venir el Didier Moreno, el colombiano ese que lo quería Torres para ser un armador, querían contratar al goleador lescano de Colo Colo, que no podía jugar Copa Sudamericana, pero ya estamos eliminados a Copa Sudamericana, si sabemos que el escano tiene buen pie, es buen goleador, entonces hagamos algo, pues traigamos esos jugadores que tanto necesitamos ahora, ya lo que, Humberto, hay una cosa muy clara, y es algo que nosotros ya debemos de analizar, todos los MLS, todos los MLSistas debemos analizar que ya no podemos estar pidiendo jugadores que tuvieron una etapa en el club por el MLS, y que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, a que vuelvan a qué, pues Humberto, mira los casos que hemos tenido, ahí mira el caso del Cupo Angulo, ¿qué otro caso más tenemos? Queríamos que venga Ayrton Preciado, y todos nos quejamos, que sí que Ayrton, ahora estamos poniéndonos enojados porque Ayrton firmó con Guayaquil City, y si no resulta en Guayaquil City, y otras preguntan, y si resulta en Guayaquil City, son cosas del fútbol que no nos podemos poner a pensar, ah, también nosotros hubiéramos decir, y si hubiéramos quedado campeones en la Sudamericana este año, son elucubraciones que podemos hacer, pero que no son valias a la hora de la hora, entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que, con la dirigencia, tiene que tener conciencia que el equipo tiene que reforzarse las partes claves, un volante, un volante armado, y un goleador de raza, tiene que llegar al equipo sí o sí, para tratar de hacer algo mejor en esta segunda etapa, como les decía, no dejar ni perder un solo punto de local, porque perdimos muchísimos puntos en la primera etapa, bueno, muchísimo. Y eso es clave, sobre todo lo que tú resaltas, que en calidad de local el capital se tiene que respetar, es nuestra casa, y es donde a toda la vida, cualquier rival que ha venido sabe que le tiene que costar, porque Melec en casa siempre se ha destacado por ser infalible, pero en las últimas temporadas, con algunos técnicos, eso no ha ocurrido, vamos a ver, vamos a ver ahora y en la Liga Pro, ahora que estemos 100% concentrados en este torneo, no hay excusas, se tiene que dar todo lo mejor, y también va a ser valioso que le den minutos a chicos como Chamba, que por ejemplo se los ve que tienen hambre de gloria, me parece que, porque se insistió en jugar 90 minutos con el Cuco Angulo, que su aporte fue muy bajo, cuando debió recibir minutos, por ejemplo Richard Borja, que en el partido de ida no lo hizo mal, y el pelado cuando menos bajaba a buscar pelota, la luchó, la peleó. Si era un jugador para, Humberto, si Richard Borja era un jugador de medio tiempo, y vimos que en el primer tiempo del partido contra la defensa de justicia aquí en Guayaquil, se cansó muy rápido, pongámoslo en el segundo tiempo del partido de hoy, pero ni siquiera lo pone, Humberto, y deja el Cuco Angulo, que el Cuco Angulo estaba, estaba totalmente perdido, no mandaba una bola, o sea, era, es como te digo, era un mal de incertidumbre al saber qué iba a hacer el técnico para tratar de poner o de armar un equipo. Ahí donde nosotros nos acordamos en las palabras de que, ¿qué entrenan en el fin de semana? ¿Qué entrenan durante toda la semana para que el fin de semana pongan a practicar lo que aprendieron o lo que practicaron toda la semana de entrenamiento, Humberto? Y discúlpame, se rumora que tres jugadores no viajaron a este partido debido a indisciplina, y si eso llega a comprobarse que es verdad, que se les pida la renuncia, aquí no tenemos por qué tolerar indisciplina. Ya no es rumor, pues ya es, ya es confirmado, porque si los dejaron, incluso hay una entrevista a través de ESPN con una periodista que es ecuatoriana, que ahora está trabajando en esta cadena de televisión, ahí en Argentina, donde entrevista a Pilei, y Pilei, el presidente Pilei, confirma la indisciplina, ¿no? Humberto, o sea, ya no es un rumor, o sea, ya es algo cierto, ya verificado por el propio presidente, el ingeniero José Pilei. Gravísimo, gravísimo, porque este equipo, por una parte, peleando el descenso, y por otra parte, peleando avanzar en un torneo internacional, que hayan existido casas de indisciplina, es algo intolerable, es algo que no, no tiene sentido, no tiene cabida, que demuestra una... ¿Sabes lo que sorprende? Respetar la concentración. ¿Sabes lo que sorprende? Lo sorprende en el caso de Calabalí, ¿ah? En el primer partido, en el primer partido de ida, se mandó un partidazo, hasta un golazo, y resulta que, teniendo la mente, totalmente concentrada, o sea, no me explico, Humberto, como un jugador, entre comillas, profesional, puede haber entrado en un acto de disciplina, y haber quedado fuera de un partido tan importante como el día de hoy. Incluso, pudo haber sido usado, hasta como un, hasta como un extremo izquierdo, Humberto, haciendo un tándem con Jackson Rodríguez y Calabalí, son esas cosas inentendibles de estos muchachos que juegan fútbol y que por razones extrafutbolísticas caen en la indisciplina, y caen en el error de dejar al club desamparado en cuanto a lo defensivo, en cuanto al funcionamiento del equipo. Una cosa es, como te digo, Humberto, que el técnico ya ponga una alineación, Romario, Leguizamón, León, y Calabalí, y resulta que Calabalí entra en un plano de indisciplina, y ¿qué tiene que hacer? Virar a la banca, ¿entiendes? A un Jackson Rodríguez, que recién se está recuperando y que está tomando su fútbol, y al otro, al Chavo Cruz. Entonces, ¿qué puede hacer? Le cambiaron todos los planes a estos actos de indisciplina. Pudo haber llevado al astro para hacer un media punta, un media punta, y se queda el muchacho, ¿por qué? Por indisciplinado. No sé. Me parece que el tercero era JJ Sánchez, que ese sí no hay ni cómo defenderlo. Yo con JJ Sánchez no hay ni cómo defenderlo, porque cada vez que entra a los partidos, o el equipo empata, o el equipo termina perdiendo. Y ojalá ese no sea el alcahuete que ocasionó la indisciplina, que eso es lo que no sabemos. Es que es incomprensible. O sea, un jugador malo que no rinde y que todavía esté para la joda, para la indisciplina. Brian Carabalí, que tuvo una participación interesante en el partido, que anotó un golazo y que sabía cuán era importante concentrarse. Y por otra parte, Lastre, que ha sido intermitente, que habría sido interesante. Vamos a ver qué podían haber aportado el día de hoy. Pero yo no entiendo. Yo pienso que estas personas no valoran lo afortunados que son, porque tal vez viven en una burbuja de que ya están en un equipo de primera, ganan bien. Y no saben que hay mucha gente que gana diez veces menos que ellos. Es sacar muchísimo más la madre y ponerse en riesgo cada día por salir a camellar. Y diez veces, veinte veces más que ellos. Ya ganan bien, dicen, no, vamos, hagamos esto, lo otro, aquello. ¿Sabes qué? No, pero es la oportunidad. Ya, olvidémonos por un rato que estamos hablando que son jugadores de Melec, pero, pero, pero es que, es que no entiendo, no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es la cabeza? Olvidémonos que sean jugadores, digamos que sean profesionales en su rama, hombre. Profesionales, qué sé yo, en marketing, profesionales en infraestructura, profesionales, lo que sea, y que conlleven a esto. O sea, es terrible. Imagínate un arquitecto y llegar borracho en la construcción, en vez de poner un pilar, armo una rio extra. O sea, es complicado. Y a donde quiero llegar, y a donde me hiciste acuerdo, donde quería llegar, era recordarles a la gente, el equipo estuvo concentrado, el equipo estuvo concentrado durante más de una semana en el hotel. ¿Ah? Y los actos de indisciplina se realizan en el lugar de concentración, porque estos jugadores no habían salido, ¿ah? Estos jugadores no habían salido de, o sea, no sé si me explico. Los jugadores, desde el partido de defensa y justicia, desde el primer partido, desde días antes del primer partido con defensa y justicia, quedaron concentrados, ¿ah? Quedaron concentrados. Los concentrados jugaron el partido de defensa y justicia, de ahí vino el partido que tuvimos contra Goalaceo, no, no era Goalaceo, contra Libertad de Loja, ¿ah? Y seguía la concentración hasta el partido, hasta el final del partido con Libertad, el día de hoy. ¿Ah? Entonces, estuvieron concentrados durante casi más de ocho días, Humberto, y la indisciplina se produce en el hotel, y es ahí donde más duele, ¿ah? Porque se sabe que hubo otra disciplina, se sabe por ahí, se rumolean muchas cosas, que entraron a mujeres, que salieron al hotel, que se escondieron, que se hicieron, quién se sienta de eso, no, ha sido aclarado claramente, valga la constancia, no ha sido informado a través del director técnico, o a través de, de, de la presencia, de la dirigencia, de estos actos, y que, ¿qué fue lo que verdaderamente pasó? Pero lo que sí fue, que sucedió, que se realizaron estos actos, en, durante la concentración del equipo, en el hotel, como. Terrible, y también otra cosa importante, que lamentablemente, Melec, hasta el día de hoy, ha demostrado, en lo que va del año, una gran Miller dependencia, que lamentablemente, Miller Bolaños, está lesionado, que Alejandro Cabeza está lesionado, y realmente este equipo no, no tiene cómo suplir jugadores, eh, tiene una... Humberto, déjame algo, déjame decirte algo antes que me olvide, otra cosa, ¿te acuerdas que en el programa anterior hablábamos sobre los agoreros del desastre, que ahora buscan hablar mal de Melec por cualquier cosa? Déjame decirles algo, Melec ha sido uno de los equipos, yo creería que el primer equipo durante toda esta temporada, que ha concentrado durante más de ocho días, y dicen que el equipo es chido, que no tiene ni para las colas, que no tiene ni para el hotel, que no tiene... y ha concentrado seguido, durante ocho, más de ocho días, ha estado concentrado en un hotel de la ciudad. Segundo, los jugadores están al día en sus obligaciones, Humberto, eso es lo que más duele, o sea, digamos que se les queda, se les deba dos, tres meses, pero no, están al día, el presidente Pilei informó que los jugadores están al día en sus emendimientos de su salida. Entonces, ahí es donde te sorprende, o sea, tú te sientes decepcionado cuando vas a coger tu quincena y resulta que el cheque no está listo, o de pronto vas a coger el cheque que está sin fondos, pero nada, sí, los jugadores están pagos al día, jugadores que como dices ganan diez veces, hasta veinte veces más que un empleado normal, como nosotros, Humberto. Por supuesto, es que eso estaba pensando, hermano, o sea, yo estaba acordado de lo que tengo en la cuenta bancaria, y lo que gastan estos madres, y yo ahorita estoy terminando una maestría, me tengo que sacar la madre, y ellos con educación, posiblemente hasta primaria, porque tienen obviamente la ventaja de haber nacido con el talento de jugar bien, que bueno, pero aprovechenlo, si tienes el talento en las patas, la cabeza, el mate, estudia, prepárate, o cuando menos, aprende a tener madurez emocional y a valorar lo afortunado que tienes, si eres jugador. Si eres jugador y si eres jugador del club, expuérame, respete esa camiseta. Nadie te dice, futbolista, que no goces la vida, porque la juventud es solamente una vez en la vida, pero así la jode otro rato, pues, por lo menos cuando hayas ganado, ya, si clasificamos y de ahí se van a celebrar, hasta avisa para invitarte, pero cuando se está concentrado. Ya gana ya Griglis, cuando ganó la Champions. Claro, o sea, puchica, ahí no, teníamos que ir a 10-4 ahí en Urdeza a celebrar ahí. A ver, Urdeza ahí con mi pal, la copa que se llama. Un saludo para Orlandín, para 10-4. Orlandín, que se quedó ahí en 4-4. ¿Qué entiendes tú, jugadores? O sea, está un equipo, por una parte, peleando de censo, y por otra, nadie sabe cómo coge y llega a una instancia de octavos de final. Y, de todas maneras, a pesar de que perdimos el primer partido, había una posibilidad de hacer algo más, y no era imposible dar vueltas. ¿Y qué hacen los jugadores? Hay un mes, y había tres árboles con el placer, ¿no? Oye, mire, el 20, el 20, el 24. Sí, sí, imagínate. O sea, nadie les dice que no disfruten sus clubes, que no se tomen una cervecita, que no quieran pasarla chévere. Pero hay un momento para cada cosa, y cuando se es profesional, o cuando menos se tiene madurez, se debe identificar cuándo. O sea, y terminó pegando un tiro en la llanta, y en algo que se podía llegar más lejos, y que habría sido muy bueno para el club, ganarse otro milloncito ahí, pasando de ronda. No sabemos si este equipo puede ser campeón, pero, con lo menos para pasarle ronda, creo que sí, pudimos. Algo pasa, algo pasa con el audio, no te podemos escuchar, Luis. Pablo, se me escucha en nuevo. Espérate, ya se me, creo que se me descargó el... Ahí te escuchaste bien, ahí repite lo que ya, este, como te decía, fueran, fueran cuarenta minutos de alegría, o cuarenta minutos de agonía, cuando el equipo pierde, y ahora, pues bueno, tenemos que entrar en la etapa de reflexión, y el domingo próximo, ir a apoyar a la carrera, creo que el partido es a las tres de la tarde, si no me equivoco, Humberto. Ah, eso sería muy bueno, ojalá, porque a los tiempos que ponen ese horario, en un domingo, me parece que este domingo es feriado también, ¿no?, por el 10 de agosto, así que la gente que se quede en Guayaquil, ahí tiene como ir temprano, incluso la gente que viene de otras ciudades, si el partido realmente es a las tres de la tarde, buenísimo, para que tengan oportunidad de tomar un bus desde otra ciudad y retornar todavía temprano a casa. Gracias por ese dato, vamos a corroborarlo, y lo vamos a informar debidamente en las redes sociales de Melisita.com. Bueno, la verdad... Sí, habría que conformar eso. Estoy decepcionado, estoy indignado, estoy dolido, porque a pesar de que en mi cerebro yo sabía que este equipo llegó hasta más de lo que debía haber llegado, aún así mi corazoncito es azul, y quería engañarme a lo que la lógica me decía. Somos azules en corazón. Sí, es que así es, estas incongruencias son las que tiene uno cuando uno quiere un equipo, porque a pesar de que tengo 42 años y he visto repetirse la misma pentejada tantas veces, pero el corazoncito uno le dice, vamos, y qué fuera, y donde llega a pasar, y donde vamos. Ya hemos vivido etapas duras, Humberto, ya hemos vivido etapas duras, y ahí hay que solamente seguir apoyando el equipo. Termina el programa y nos vamos a encontrar en 10, 4, para pegarnos unas tres jarras de heladitas por ahí, y alegrar un poco este momento amargo de esta eliminación de Copa Sudamericana verdaderamente, y que podamos estar un poco contentos, y que el próximo domingo, pues ya que feria, como tú dices, el equipo saque la casta de campeón, y que los domingos sean de Guayaquil, está de fiesta, y que podamos ganar a Orense, y que podamos enrumbarnos a salir del pozo de la desesperación que nos está haciendo de la manito allá abajo, en la tabla acumulada, Humberto. Así es, así es, bueno, y hoy día van a estar felices los pavos, porque están con esa tusa del clásico que le ganábamos, están que celebran, pero bueno, así mismo es la cosa. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado el día de hoy, nos veremos aquí en una próxima oportunidad. Bueno, antes de ir, nos parece que se conectó mi amigo César Yalba, recién con el enlace, brother. Habla, ¿qué puede ser? Bien. Hola, ¿qué tal? Sí, ya se van, ya, ya me voy, ya, ya. Habla, sí, no, 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 no. Sí, sí, sí. Ya nos vemos un ratito más. Opina, opina César. Sí, sí, mil disculpas porque estaba, estaba también en otra transmisión, y bueno, ya creo que lo dijeron todos, estaba escuchándolo a ustedes dos, definitivamente Mele es un fracaso total, ha sido un fracaso definitivamente, de todos los jugadores que han llegado, creo que se salvan pocos, creo que cuatro o cinco jugadores máximo. Hay jugadores que no rinden, hay sobre todo los delanteros que preocupa bastantísimo, definitivamente hoy estaba hablando un amigo y no es posible que el cupangulo, estamos en el mes de agosto y no marca un solo gol, o sea, eso es lamentable, el partido anterior con libertad jugando un muchacho de 19 años recién, sacándole a ver, vente para acá, jugando con la sub-19, vente para acá, vamos a jugar de primera, o sea, un equipo, un equipo grande como Melec no puede ser posible esa terrible situación de lo que pasa. Hoy se demostró que, más allá de que Torres ha fortalecido la defensa, porque me parece que los centrales me parecen estupendos, ahorita León y Le Guizamón creo que pasan por un gran momento, y Pedro Ortiz, pero ahí Melec no tiene laterales, seguimos dependiendo de Romario Caicedo que tiene más de 34 años, Jackson Rodríguez, bueno, no le podemos decir nada porque recién llega de una grave lesión. Ahí está Michael Carcelén, bueno, el nuevo fichaje de Melec, no sé qué podríamos opinar de él, porque hace una de crack, pero después la embarra terriblemente, hoy estuvo desastroso, hoy estuvo en los pases, y bueno, ese es el Melec, ese es el Melec que ha venido jugando todo este semestre, no es nuevo de lo que ha pasado, hoy más allá de que estamos cabreados, más allá de que estamos heridos por esta derrota, creo que lo tomamos ligeramente a algo, porque ya estaba acostumbrado de lo que iba a pasar en este partido, por todas las falencias que hay en la interna. Pero mira que lo que tú dices, mira que lo que tú dices, de compa que te interrumpa, es una realidad, el cupo 1, no solo eso, no ha metido goles desde que ha venido, sino que desde que lo mandaron de México y desde que lo mandaron de Brasil, él no venía marcando, entonces el retorno del cupo más fue por sentimentalismo que por números, en realidad, de esta situación que uno pensaba que iba a ser el cupo que anhelamos en 2017, pero lamentablemente no ha sido así, han sido seis años en que el cupo ha pasado perdido como un fantasma en el fútbol, y cuando vino acá, nosotros nos ilusionamos mucho y no ha dado absolutamente nada. Sí, definitivamente, y creo que le escuché a Humberto también hablar del tema de, o sea, de los delanteros, más allá del cupo angulo que no marca, ahora tenemos que depender, por ejemplo, vamos a ver si juega este domingo la gioia o la gioia, o sea, depender también de la gioia, que no lo vemos, esperemos que esté activado y que sea la gioia del 2010, es triste eso, o sea, más allá de que regresen, de que amen en la camiseta, de que, de que tú, aquí me voy a retirar del club, o sea, tienen que jugadores venir a aportar, y el cupo angulo definitivamente no es el del 2017, no es el delantero que necesita en Melee hoy por hoy, y la falta de delanteros hoy preocupante, definitivamente, hoy, por ejemplo, el cupo, el cupo no peleaba ni una sola pelota, no peleó ni una sola pelota, cada vez que cuerpeaba, toda se la, toda perdía, o sea, eso es triste y lamentable, y vamos a ver ahora ya, podemos decir, más tranquilo, más tranquilo de ya quedar eliminados de esta sudamericana, y ahora pensar netamente en la liga pro, porque deberíamos salir de esos puestos de descenso que está terrible, o sea, Melec no puede estar en esa en esa posición. Definitivamente, eso no es un lugar que le corresponde a Melec, por eso va a ser clave, y el día domingo estamos feriados, nos dice Luis que se va a jugar temprano, que va a ser a las 3 de la tarde, todo como para que la gente vaya, vaya a darle un respaldón al equipo, a decirle, bueno, está bien, ya está, y llegaron, pero ahorita a darlo todo, que esto es Melec, a sacudirse, a sacarse la sal, lo que sea, y queremos goles, queremos victoria, el domingo vamos a respaldarlo, vamos a estar ahí. Y una victoria que alimenta esas ganas de seguir peleando, una victoria necesaria, Humberto. Por favor, si puede ser por dos goles o más, mejor, porque Orense es un rival complicado, va a ser difícil, va a ser difícil contra ellos, pero Melec necesita dar ya un golpe de autoridad, ya queremos, discúlpenme que pierda, ¿qué hora son las? Ya que se desahueven, ¿a qué hora? Porque la verdad que no toleramos más esto. Sin duda alguna, ya esa es la palabra, porque estamos hartos de esto que parece, ay pudo ser, ay que no, que pero es que pero valora esto, ya hasta cuándo, hasta estoy seguro que la gente que está viendo este espacio tiene que estar fastidiada, porque tratamos de observar que hay cosas que han mejorado, hay cosas que son perfectibles, pero ya a estas alturas del año, estamos, ya ahora no Melec va a estar cien por ciento dedicado al torneo local, que tienen correcto, que tienen que poner todo, si estuvimos entre los dieciséis mejores de un torneo internacional, ahora contra Orense, contra Independiente del Valle, contra del PIN, contra Barcelona, contra Liga, contra Cuenca, contra el que sea, tienen que demostrarlo, y tienen que rendir en la cancha, y tienen que demostrar por qué están en el club es por Melec, eso lo esperamos, sin duda alguna, creo yo que el equipo puede dar más, que creo que obviamente el momento que se recupere Miller, va a haber un mejor rendimiento, pero es que, si es que Miller no está, tiene que haber alguien en su reemplazo que está esperando su oportunidad para brillar, y no se ve a veces que haya jugadores en la banca que quieran demostrar su nivel, como cuando por ejemplo a veces lo ponen a ese botabota Sánchez, que es lo único que se sabe que estuvo involucrado en un acto de disciplina, y que de ahí, se ha comido los goles, a mí me gustaría que le den más minutos, por ejemplo, al chico Chamba, que hoy día injustamente solamente le pusieron 10 minutos, que le den chance al chico Richard Borja, que en la categoría... Me gustó Chamba, me gustó Dixon Vera también. Sí, Dixon Vera también, buen aporte, si retornó de Orense, es para que le den la oportunidad, no para que lo tengan comiendo banca ese pobre muchacho, entonces, esas son cosas importantísimas que es necesario que se vean ya, César. Sí, definitivamente, eso ya es, ahora ya, la hinchada, como dice ahí, mira, hay un comentario que ya se terminó la paciencia, definitivamente, hoy, hoy, más allá de que el resultado, podemos ver jugadores que deberían rendir más, se le espera un poquito más, se hizo el esfuerzo por la seguir renovación del demonio García hasta diciembre, pero no está aportando mucho, el venezolano, más o menos, por ahí, Zapata llegó de una lesión y no lo vemos todavía, que es el aporte que merece Melec, y bueno, el tema de los lanteros, bueno, esperar que la Yoya Yoví no, no, nos ayude en algo y esperemos que sea ese Yoya Yoví que necesita, porque Melec no tiene delanteros, hoy ya vemos que el Cucangulo no es aporte, Alejandro Cabezas está presionado y tampoco es que es el gran aporte, y esperar de miles de dependencia también, esperemos que se recupere y ayude también al equipo, porque de verdad que lo necesita, ese puesto número 14 en la Liga Pro es de terror, y de verdad que me está asustando un poquito, me está asustando un poquito, porque ya, ya la primera fecha de la segunda etapa, empatar con Libertad, como que, como que costó muchísimo, y como que me está asustando un poquito nomás, un poquito, y que esperemos que salga adelante Melec. Claro, porque por último contra Libertad podían tener la excusa de que no, estábamos cuidando a algunos jugadores, porque eran para jugar el partido de la Liga Pro, ahora ya no tienen esa excusa, ahora no me van a decir que no, que estábamos cuidando, no, que porque pasamos de ronda, no, espérate un ratito que voy a poner a fulanito, y no se puede perder más puntos, hay que poner todo lo mejor, toda la carne al asador, y lamentablemente, el caso que tú estás hablando, para Jaime Ayobi va a haber una camisa más pesada, porque con el mal antecedente del Cuco Angulo, que no está haciendo goles, que no ha hecho ni un gol. Ahora, la gente va a observarlo mucho a Jaime Ayobi, esperemos que él demuestre mucha claridad mental para demostrar desde el primer momento que entra a la cancha, lo que él puede aportar, y si puede ser posible que el primer partido que entre meta un gol, sería fantástico, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque dado el pésimo rendimiento del Cuco Angulo en este año, ahora la gente va a decir, cuidado sea el mismo error con la Yoya, que la Yoya siempre se ha expresado diciendo que quiere volver, que ama a Mele, que cuando lo han entrevistado en la casa tiene camisetas de Mele en las paredes de la casa y todo, excelente. Y que es socio del club, perfecto, excelente, fantástico, qué lindo que quiera el club. Ahora queremos que demuestre con goles, porque necesitamos goles para arrasar a los rivales. Correcto. Alejarnos en la tabla acumulada de esa posición número catorce de dieciséis, y en la tabla acumulada en el momento que empecemos a estar ya lejos en el sexto puesto, en el quinto puesto, y luego a ver si de aquí hasta que termine el año con catorce partidos que quedan, catorce por tres, ¿cuántos es? ¿Cómo vamos a calcular? Hay que, este, todos esos puntos en disputa, son cuarenta y dos puntos en disputa que nos quedan. Vamos a ver si alcanza lo suficiente para, a ver si nos logramos meter a un torneo internacional. No sé si a este equipo le alcance para buscar un campeonato. A lo mejor de Chilipazo, quién sabe. Pero por ahora, nuestra primera urgencia es que se alejen de esa posición pésima de catorce de dieciséis, César. Sí, definitivamente. Hoy por hoy necesita salir Emelec de esa zona. Está terrible. Y después ya, como dices, pelear un torneo internacional, así sea la sudamericana, que entre los ocho, primero creo que estamos a siete puntos, ocho puntos del octavo que es Orense, si no más recuerdo. Y ese es el objetivo de Hernán Torres. Ahora, hay que ver qué pasa con Hernán Torres y el cuerpo técnico, cómo conversarán. Me imagino que mañana tendrán una reunión de cara ya hasta diciembre. Se espera de que posiblemente, como dijo ayer Pilegui, que posiblemente estén dos refuerzos más. Intentarán tener dos refuerzos más, un extranjero y un nacional, para completar la lista, siempre y cuando los jugadores estén libres. Porque recordemos que Emelec y bueno, todos los clubes pueden inscribir a jugadores hasta el 15 de agosto, siempre y cuando los jugadores estén libres, definitivamente, completamente libres. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si en buena hora trae un extranjero que sea delantero, porque Emelec necesita gol. ¿En qué posición necesitamos? Primero que nada, un goleador. ¿Y en qué otra posición? Sí, otro delantero acompañando a Jaime Ayubi. Bueno, es que no sabemos cómo va a rendir Jaime Ayubi. Y tampoco no vamos a depender de solo Jaime Ayubi, porque más allá de que tenemos al Cusco y cabezas que no dan pie en Copola, necesitamos posiblemente un extranjero que venga a rendir como delantero. Y el otro nacional, no sé dónde vas a buscar ahorita que ya esté completamente libre. La verdad que no sé, pero Emelec necesita, bueno, en algunos puestos. Pero otro puede ser un volante por izquierda, un volante por derecha, que también acompaña, porque tampoco es que es la gran alternativa, el demonio, Samuel Sosa, pero tendríamos unas buenas alternativas. Mira que Hernán Torres le dio la oportunidad, ha hablado de Maravillas, de Edgar Lastre, pero sin embargo, este jugador ha sido uno de los tres jugadores que estaban con indisciplina y esas cosas no pueden pasar en Emelec. Hernán Torres muy claro lo dijo desde el primer momento que arribó acá al país, que a él no le gusta la indisciplina, a él le gusta jugadores ordenados y el que sepa que hay algo de acto de indisciplina definitivamente se va, sea quien sea. Y mira que el primer entrenamiento habló con Miller Olaño, que fue el primerito que me imagino que tuvo que estar ahí conversando y con carpeta en mano y decía, bueno, en esta lista está el más rebelde que es Miller Olaño, pero mira que Miller ha sido un aporte valuado y todavía no se ha hablado el tema de indisciplina. Pero sin embargo, Edgar Lastre, que es un jugador que ha venido aportando, me parece que ha sido un jugador importante. Mira, Brian Calabalí, que era el titular, fue acto de indisciplina y bueno, Jairo Sánchez tampoco es que ha sido la gran cosa, el gran aporte aquí en este Melec 2023, pero son jugadores que no debería, primero un llamado a atención y si siguen así, creo que definitivamente hay que rescindirles el contrato. Sí, yo pienso que sería una buena manera de poner en claro que aquí no se va a tolerar indisciplina. Incluso Carabalí ha sido intermitente, de verdad que hace golazos de vez en cuando, pero aquí para dejar claro el mensaje de lo que se está peleando, lo que se quiere conseguir, si de aquí a mañana anuncian que se termina la relación contractual con estos tres jugadores, creo que lo vamos a aplaudir, porque tampoco es que ninguno de los tres ha sido un gran aporte, fantástico, ni son figuras, y así a todos los demás le va a quedar claro que aquí va a haber cero tolerancia para este tipo de indisciplina. Así que bueno, César, muchísimas gracias por tu valioso aporte, con esto vamos a terminar la transmisión del día de hoy, y esperamos tenderte nuevamente en otra ocasión. Sí, gracias Humberto, gracias por la oportunidad, y bueno, esperemos que todos los hinchas melexistas vayan este día domingo, más allá de que sea feriado, es una hora muy, muy linda, tres de la tarde, un domingo, para que la gente salga tranquilos en la hora, la luz del día, así que definitivamente creo que, esperemos que vayan a asistir, y bueno, esperemos ver un cambio de melex. Gracias Humberto. Gracias, nos vemos César, chao, chao.